Tía, tía, no te preocupes, estoy solo en casa Mami llega la tía, para la música muy alta Esto es para ti, que me vuelves loco Cuando estoy contigo siento mucha atracción Bajo de este sol, tú me das calor Me quema el corazón, siento fuerte explosión Mira, qué hermosa es la vida, mira, eres todo para mí Mira, lo juro que soy sincero, para toda la eternidad Arriba, mi tía Quiero quedarme contigo toda la vida Ahora, está llegando mi tía Mi corazón espinado Quiero quedarme contigo toda la noche Está llegando mi tía, mi corazón atrapado Eso es para ti, que eres mi flor Cuando estoy contigo todo parece ilusión Bajo de este luna, ya no me siento solo Olvidé el pasado cuando estaba solo Mira, qué hermosa es la vida, mira, eres todo para mí Mira, lo juro que soy sincero, para toda la eternidad Arriba, mi tía Arriba, mi tía Quiero quedarme contigo toda la vida Ahora, está llegando mi tía Mi corazón espinado Quiero quedarme contigo toda la vida Quiero quedarme contigo toda la noche Ahora, está llegando mi tía Mi corazón atrapado Estoy triste porque, otra historia ha fallado Estoy seguro de que, otra historia ha fallado Estoy seguro de que, un día podré liberarme Tía, está exagerando Tía, solo quiero amor Tía, bailar, no hablar más Para toda la eternidad Arriba, mi tía Quiero quedarme contigo toda la vida Ahora, está llegando mi tía Mi corazón espinado Quiero quedarme contigo toda la noche Ahora, está llegando mi tía Mi corazón atrapado Quiero quedarme contigo toda la vida